Hola, bienvenidos a mis resumen. Hoy voy a resumir una serie de drama, fantasía y romance del año 2021 llamada Bite Sisters. Esta serie cuenta con 10 capítulos de tan solo 10 minutos cada uno, en los que podemos ser testigos de una premisa y de unos personajes bastante extravagantes. Bite Sisters no solo se centra en darnos el típico drama de vampiros, sino que también se enfoca en temas como las redes sociales, lo que hace que esta miniserie que puedas ver tú mismo en YouTube sea una muy buena lección. ¡Hey, prepárate! ¡Hay spoilers! El drama comienza en 1921, cuando tres estudiantes van caminando por la ciudad. De repente, una de ellas fue emboscada por un hombre que era un soldado japonés. El hombre quería cortarle el pelo a la chica, sin embargo, había una mujer que detuvo el plan. Se nos presenta entonces a tres hermanas que no se callan cuando ven que la injusticia ocurre a su alrededor. Al parecer, la mujer llamada Gina no era una humana corriente, en realidad era una vampira sedienta de sangre. El soldado estaba realmente indefenso cuando su sangre fue chupada por ella. Pero Gina no chupaba sangre humana, solo lo hacía con la sangre mala que oprimía a otros humanos. Junto con sus dos hermanas, que también son vampiros, Gina abre una boutique llamada Bite Sisters. La boutique ha sobrevivido siguiendo los tiempos hasta el año 2021. Bite Sisters sigue en pie en la ciudad, que ahora se conoce como la ciudad de Seúl. Como es un vampiro, Gina sigue teniendo el mismo aspecto desde hace 100 años. Trató de mezclarse con los humanos, pero aún así, siendo vampiro, Gina era muy sensible al olor de la sangre. Sin embargo, era capaz de controlar su deseo de chupar sangre. Y hasta ahora, sobrevivía bebiendo sangre sintética o artificial. Viendo el desarrollo de los humanos, Gina sentía que últimamente cada vez más humanos cometían crímenes. Tenía un sentido de la injusticia tan elevado que Gina se aseguraba de morder a los seres humanos que eran malvados. Como hermana mayor, Mi Sok, se da cuenta de que Gina encuentra placer al escuchar y ver lo que hacen los humanos. Mientras tanto, su hermana menor, Ji Jeon, eligió un trabajo diferente. Tiende a ser libre y a estar más dispuesta a trabajar en la empresa. Lo hizo para poder ver el desarrollo de los proyectos y estilos de vida entre los humanos, de modo que la visión de Ji Jeon podría ser más amplia que la de sus dos hermanas. Por otra parte, se calcula que Gina ha vivido en el mundo durante 821 años. Ji Jeon, que sabe que a su hermana Gina le gusta prestar atención a la vida humana, le sugiere que cree una cuenta en las redes sociales. Esto le ayudaría sin duda a comunicarse con ellos. Finalmente, después de considerarlo por un rato, Gina crea una cuenta en las redes sociales. Al ser nueva en el asunto, sigue el consejo de la aplicación y realiza un post con una selfie. A continuación, pone el teléfono sobre la mesa. Sin darse cuenta, de la noche a la mañana, el post empezó a recibir diversas respuestas. Entre ellas, alabanzas a la belleza de Gina y otras de envidia. El post de anoche de ella no tardó en convertirse en un tema candente y en atraer la atención, ya que ganó un millón de seguidores en solo un día. Todo el mundo se pregunta quién es Gina realmente. ¿Es una celebridad o no? Aunque los vampiros nunca duermen, a veces tienen pesadillas en forma de visiones. Hace cientos de años, se creía que la luz del sol podría matar a los vampiros. Sin embargo, la serie nos demuestra que solamente son rumores ridículos. Ellos pueden exponerse al sol al igual que los humanos. Pero algunas maldiciones terribles son ciertas. Todavía tenía que beber sangre para el resto de su vida y, para hacerlo y no llamar la atención mientras tanto, la sangre se mezclaba con el caramelo. Nadie se dio cuenta ni se imaginó que lo que comía Gina en su último post era un caramelo de sangre. Como hermana mayor, Miss Sook notó cada cambio en sus hermanas. Una es adicta al trabajo y la otra a las redes sociales. Hubo un post que molestó a Gina en el que una persona dudaba de su belleza, diciendo que no era genuina y que era corregido gracias a los filtros. Porque conseguir una cara así es realmente raro en el mundo. Debido a esta acusación, Gina le sugirió a la chica que se vieran en persona. Algún tiempo después, la chica fue a la boutique de Bite Sisters para encontrarse con Gina. Al verla, se sintió muy decepcionada porque Gina realmente tenía una cara hermosa. La chica inmediatamente se fue, pero Gina, que tenía poderes de vampiros, fue capaz de moverse rápidamente y de inmediato perseguir a la chica que se sorprendió al ver a Gina frente a ella. Se nos revela que esta chica una vez publicó una foto de sí misma que fue editada usando un filtro de fotos. Pero una de sus amigas reveló que todas las fotos de la chica eran falsas. Después de esto, la chica recibió múltiples insultos por este hecho, lo cual la hizo sentirse muy triste. En ese momento, ella encuentra la cuenta de Gina y se siente muy celosa de su belleza. Aquí es donde Gina intenta explicar que los humanos son patéticos por naturaleza. Piensan que algo es hermoso hasta que de repente dicen que otra cosa es más bonita. A pesar de que todo el mundo tiene ojos, nariz y boca que parecen iguales, especialmente cuando se trata de la apariencia, la mayoría de la gente no sabe qué ponerse. Según Mizuk, el hecho de que un conjunto le quede bien a alguien no significa que le quede bien a todo el mundo. Ella da ropa apropiada para la chica para que pueda tener su propia esencia. Gina nota que la chica era buena para decorar las uñas y eso era una ventaja que podía aprovechar a la hora de hacer el siguiente post. Gina, sin darse cuenta, está siendo vigilada por un hombre misterioso, un hombre llamado Sung Ming. En 2004, cuando era un niño, Sung Ming conoce a una mujer que se parecía a Gina y esta le dio comida a él, a pesar de que no se conocían en ese momento. Gina le recuerda a Sung Ming que debe ser más cuidadoso con los extraños porque podrían atacarlo, secuestrarlo o drenar su sangre. Sin embargo, Gina desaparece misteriosamente. Por lo tanto, Sung Ming tiene la intención de comprobar si la chica que vio antes es la misma que vio en su pasado. Al principio, Sung Ming obtuvo la información después de que la cuenta de Gina en las redes sociales se hiciera viral. Hay un post en el que Gina se hace una foto delante de Bite Sisters. Además de eso, él todavía guarda una foto que tenía con ella en aquellos tiempos. Por otro lado, Gina aún está atrapada en los recuerdos del pasado con el único hombre que ha amado. Resulta que este hombre es muy similar a Sung Ming. Así que Sung Ming es la forma reencarnada del hombre que estaba con ella en su vida pasada. El hombre con el que estuvo en ese momento fue su primer amor, ignorando el hecho de que eran de mundos diferentes. Cada vez más, la boutique es visitada por más clientes. Esto ocurrió después de que el post de Gina se hiciera viral. Algunos de ellos solo iban porque querían hacerse fotos con Gina. Sin embargo, al ver demasiada gente, le da dolor de cabeza a Mi Sook. Por lo tanto, necesita encontrar un nuevo empleado que la ayude. Al día siguiente, Sung Ming, que ve el anuncio, aprovecha inmediatamente la oportunidad. Por supuesto, Mi Sook reconoce a Sung Ming, quien era la reencarnación del hombre en el pasado de Gina. Y como era de esperar, Gina se sorprendió mucho a ver a Sung Ming. Aunque haya pasado cientos de años entre los muertos, Gina aún recuerda la cara del hombre que ama. Desde que ese hombre murió, Gina siempre había querido volver a verlo, pero eso nunca pasó hasta ahora. Durante todo el día, Gina no le quitó los ojos de encima. Se dio cuenta, por las cejas, los ojos, la nariz y los labios, de que todo era exactamente igual. Incluso la voz chillona era la misma. Gina realmente se pregunta si este corazón late al ver la cara de su amante de nuevo, si el hombre es realmente la reencarnación y si se enamorará de él nuevamente. Gina no quiere dejarse llevar y le pide a su hermana que despida a Sung Ming inmediatamente, pero Mi Sook se niega porque sabe que Gina se está pegando mucho al pasado. Sin embargo, Gina pudió oler que Sung Ming tenía claramente el mismo aroma, lo cual la molestaba mucho, y se sintió aún más molesta cuando Sung Ming le dio las mismas flores que le dio su antiguo amor. Coincidencia o no, Sung Ming le dio esa flor porque claramente estaba pensando en ella. Mientras, Sung Ming, que había estado observando a Gina durante siete días, notó algo extraño en las hermanas, y es que nunca las había visto comer nada en lo absoluto, y Sung Ming siempre tenía la orden de ir a salir a buscar la comida. Antes de salir a comer, Sung Ming siempre notaba que Gina y Mi Sook a menudo parecían flácidas, como si no tuvieran energía, y después de regresar, Sung Ming se sorprendía aún más al ver a estas dos mucho más animadas y enérgicas. Además, intentaba llevar comida o café, pero nadie le hacía caso, hasta que un día, Sung Ming rompió accidentalmente la decoración de una mesa. Al limpiar los trozos de vidrio, se hirió la mano. Esto provocó que Gina se acercase inmediatamente porque como vampiro, era muy sensible al olor de la sangre. Pero Gina todavía era capaz de contener el deseo dentro de ella para no poner en peligro la vida de Sung Ming. El cambio de actitud de Gina hizo que Sung Ming sintiera aún más curiosidad. Por lo tanto, trató de investigar sus antecedentes. Antes de que se abriera Bite Sisters, Sung Ming encuentra varios artículos que también incluían fotos de la época en las que en 1943 había un hotel en el que una de las mujeres de la foto se parecía mucho a Gina. En 1971 también vio una figura femenina similar a la de ella en falda. Además, en el primer concurso nacional de la canción, una mujer similar también apareció en el escenario e incluso consiguió una foto en la que se veía a Gina llevar calcetines del mismo patrón de flores que Sung Ming le regaló. Esa fue la razón por la que Sung Ming le regaló la flor, para ver la reacción de Gina cuando la recibiera. Por todas las pruebas que ha reunido, Sung Ming sospecha que Gina es una viajera del tiempo. Por otra parte, entre los empleados de la empresa circulan historias de que Ji Young había castigado un jefe de equipo que era famoso por acosar sexualmente a las empleadas. Cuando el hombre estaba a punto siguiente, Ji Young lo atacó primero. Sin embargo, no hasta el punto de matarlo. Por otro lado, Gina recuerda el momento en el que le sugirió a su novio que buscara otra mujer antes de que fuera demasiado tarde, pero el hombre prefiere vivir con ella. Incluso está dispuesto a convertirse en vampiro. Por supuesto, Gina se negó porque no quería que el único humano al que amaba se convirtiera en un monstruo típico. Sin embargo, para ese hombre, Gina no era un monstruo. Simplemente vivía una manera diferente a la vida de otras personas. Aún así, Gina promete que nunca convertirá a su amado en un vampiro como ella. Si alguien más se atreve a hacerlo, ella matará a esa persona. Con el paso de los días, Sung Ming, que al principio solo quería investigar la identidad de Gina, empieza a albergar sentimientos especiales por ella, como si hubiera un apego que él mismo no entiende. Al día siguiente, Gina sorprende a Sung Ming haciéndole una foto sin su consentimiento. Durante este tiempo, Sung Ming notó que Gina solo se tomaba selfies, por lo que le aconseja a Gina que sería bueno que de vez en cuando las fotos subidas a las redes sociales fueran desde el punto de vista de otras personas. Sin embargo, esa explicación no cambió la forma de pensar de Gina y le pidió a Sung Ming que dejara de trabajar allí inmediatamente. De hecho, estaba obligada a tomar esa decisión porque mientras Sung Ming estuviera allí, los recuerdos de su antiguo novio la seguían ensombreciendo. Por otro lado, a través de una carta que su antiguo amor le había dejado, el hombre expresaba que no podía soportar ver a Gina, toda joven y hermosa, cuidando de un hombre enfermo y que cada vez envejecía más. Así que en ese momento optó por marcharse. No sin antes ser recordado de peor manera. Tal vez aquí es cuando su para siempre llegó al final. Sus sentimientos se vieron afectados cuando el hombre que le prometió permanecer juntos para siempre al final también eligió irse. Después resulta que la foto que fue tomada por Sung Ming fue enviada a Gina y resultó no ser tan mala como ella había pensado. Al día siguiente, Gina no se esperaba que Sung Ming siguiera trabajando en Bite Sisters. Se sintió amenazado por Mi Suk, que le dijo que si se atrevía a parar, lo matarían. Por supuesto, Sung Ming le presta más atención a Mi Suk, ya que ella es más como la propietaria de la boutique que Gina, que es una gerente. Los sentimientos de Gina se desbordaron. Tomó una botella de la nevera llena de sangre y se la bebió delante de Sung Ming y se fue sin decir nada. Sung Ming, que tenía curiosidad por la bebida, se acercó para ver qué era, pero de repente llegó Mi Suk y tiró la botella. Mintió diciendo que solamente era jugo de cereza. Esa noche reciben la visita de una chica que tiene la intención de comprar ropa para su madre, así que le pide consejo a Mi Suk. Al ver la sinceridad de la chica, Mi Suk le da la ropa gratis. La chica llamada Chaewon, le dice que su madre es igual de guapa que Gina. Sin embargo, para ir a casa, Chaewon tarda dos horas y media, lo que significa que su casa está bastante lejos de ese lugar. Gina y Sung Ming deciden llevar a Chaewon a su casa. Cuando llegaron allí, un hombre los recibió. A primera vista, el hombre no es el padre de la chica, dice ser un empleado de la tienda que cuidaba a Chaewon. Pero cuando estaban a punto de irse, Gina puede oler el olor a sangre procedente de la herida de la mano del hombre. Aquí es donde Gina siente que algo está mal con esa familia. Para asegurarse, Gina planea acompañar a Chaewon, mientras que le pide a su hermana, Ji-yeon, ayuda. Pensando que esto es importante, Ji-yeon se apresuró a ir, pero cuando llegó allí, solo le pidieron que acompañara a Chaewon. Mientras Gina inspecciona en secreto la casa y, desde una habitación, escucha una conversación y concluye que el empleado de la tienda es el amante de la madre de Chaewon. Pero el único objetivo del hombre es extorsionar a la mujer que ha trabajado duro para mantener a su familia. Después de saber lo que ha sucedido, Gina decide actuar. Advirtió al hombre que abandonara la casa inmediatamente, pues de lo contrario moriría. Pero el hombre se limitó a ignorar sus palabras, por el hecho de haberse entrometido en los asuntos familiares de otras personas. En ese momento, las emociones de Gina se elevaron e inmediatamente atacó al hombre que no pudo defenderse. Un humano malvado como este no merecía una oportunidad de vivir. Sun Mi, que justo regresaba de las compras, distrajo a Gina. Pero ya era demasiado tarde. El hombre murió y Gina lo enterró. Aunque Chaewon estaba un poco preocupada, también se sintió aliviada porque, gracias a Gina, pudo volver a vivir una vida normal con su madre. Después de ese incidente, Sun Mi se volvió más y más cuidadoso sobre quién era ella realmente. Sinceramente, no sabía ni podía adivinar nada y todo lo que veía le parecía absurdo. Finalmente, Gina intentó explicar qué clase de criatura es. Desde ese día, Sun Mi decidió dejar de trabajar en Bite Sister sin razón aparente. Pero Gina no quiso saber en absoluto cuál era ese motivo, porque realmente ya lo sabía. A lo largo de esa noche, Sun Mi contempló todos sus recuerdos que tenía con Gina. Los dos se habían conocido desde que Sun Mi era niño y se encontraron cuando ya era adulto. Él sentía que era el destino de ambos. Mientras que, para Gina, los humanos tenían temperaturas corporales cálidas, palpitaciones que transmitían los sentimientos de su corazón, entre otras cosas que para ella como vampiro no existen. Por lo tanto, ella busca el paradero de Sun Mi ya que quería saber si es por ella que él dejó de trabajar en la boutique. Finalmente, con el corazón encogido, él admite que ha estado investigando la identidad de Gina. Esto se debe a que Sun Mi no puede aceptar que alguien que solía prestarle atención cuando era niño, de repente desapareciera misteriosamente. Hasta ahora, que le han pasado cosas muy malas y embarazosas en su propia vida. Por eso piensa que no debe perderse de las cosas buenas, es decir, de estar con Gina. Aunque Gina haya vivido durante cientos de años y tenga una fuerza que supera la de muchos humanos comunes, todavía no podrá manejar todo por su propia cuenta. Pero si acepta a Sun Mi, completará su vida. Solo tienen que ser más abiertos entre ellos y comunicar las cosas con claridad para que nadie se arrepienta ni se sienta herido. Aunque inevitablemente, la muerte los vaya a separar en un futuro. La vida humana tiene un límite, pero el amor verdadero se siente como si fuera eterno. Esto nos deja como moraleja que siempre habrá cosas importantes por las cuales luchar. Entre esas cosas, el amor y más si se trata de un acompañante que puede sumar más alegrías a tu vida. Y así termina la serie. Por favor ayúdame con un like, comenta tu parte favorita, suscríbete y activa las notificaciones para ver más películas o resúmenes como este. Hasta la próxima.